¡Cómetelo! No trates nada, tengo mis soldados Espíritu, asesinos, vienen preparados Raperos desesperados, es nuestro tema El dicho de nosotros, agarra la crema Tequila Sunrise, con los ojos rojos Un día vamos a morir, escándaloso Tequila Sunrise, con los ojos rojos Un día vamos a morir, escándaloso Nunca conocí dinero así, en mis manos hasta que conocí Un camarada como hermano, no importa donde miro Tiene a todos resultados, corriendo por cubre Con más que 20 matados, pero como querieron Me enseñó la foto grande, así vendiendo drogas a más Nunca andes, no como rateros que no entiende, no comprende No pases años torcido con placas en tu frente ¿Entiendes? Me dio una copa Y tomé el sabor malo del gusano Me jamé dándome lecciones Me cachetó y dijo, mira, eres mi mejor paisa Pero nunca me viras Ar, lo que digo y te hago rico, chico Ratas duermen en hoyos, no me cruzas o te pico Que no se te olviden las reglas del juego Te van a conocer hasta que quemes en el fuego Mujeres falsas y dinero no va Como tomando, manejando, mi hermano te matarán Quédate alerto a lo que está alrededor Esas cosas que te dije van a ser tu matador Tenlo todo en orden, la plata no va a parar Recuérdate de mí y siempre vas a ganar Tequila sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Escandaloso Tequila sunrise, con los ojos rojos un día vamos a morir Escandaloso ¡Gracias!